Este es el avance de las noticias más importantes en Honduras y el mundo en la mañana de hoy jueves 2 de julio. Personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestró documentos de inversión estratégica de Honduras en el marco de las investigaciones por las compras irregulares durante la pandemia del coronavirus. La ATIC realiza las mismas acciones en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas. Y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, señaló que ya se reunió con los miembros de la ATIC, pero que no hubo secuestro de documentos en esa institución, ya que no se realizaron compras de insumos para atender la pandemia de coronavirus por parte de ese organismo. Indicó además que Salud no solicitó la compra de hospitales móviles. Y Marco Bográn, exdirector de inversión estratégica de Honduras, no compareció ante el Ministerio Público para explicar el proceso que siguió para la compra de siete hospitales móviles en Turquía. La audiencia fue pospuesta para el 7 de julio, ya que sus abogados presentaron una certificación médica que indica que sigue afectados de salud por coronavirus. Y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue dado de alta del Hospital Militar en Tejucigalpa tras superar los infiltrados neumónicos provocados por el coronavirus COVID-19. El mandatario continuará con medicamentos indicados por los médicos del Hospital Militar.